La ciudad de México, Notimex, el próximo líder nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza, invitó a regresar a quienes dejaron ese instituto político, ya que se requiere unidad ante la coyuntura que vive el país. En entrevista televisiva para el noticiario Despierta con Loret, señaló que en el partido Acción Nacional, PAN, se vive la democracia, que los panistas son bienvenidos y necesarios, y pidió a los que se fueron, que lo reconsideren, pues en este momento es el único partido de oposición. Te puede interesar, el triunfo de Marco Cortés facilitó mi renuncia aunque se le preguntó directamente si pide al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien renunció ayer al partido, que regrese, Marco Cortés insistió en que invita a regresar a todos los que se fueron. Resultado contundente explicó que el resultado de la contienda por la presidencia nacional panista fue contundente. El margen fue 4 a 1, la votación fue alta y no hubo fraude, fue un proceso limpio y cuidado, ya que el padrón fue validado, invitó a su contendiente Manuel Gómez Morín a que se integre a la Comisión Política Nacional del PAN. Indicó que buscará a los actores sociales, y sectores para encabezar las causas de la sociedad, y ofreció cambios de forma y fondo. Postura de Gómez Morín Manuel Gómez Morín, también en entrevista en el mismo noticiario, consideró que el PAN no va en la dirección correcta, y que si el partido ofrece democracia, y no existe a nivel interno difícilmente lo cumplirá. Agregó que no dejará al PAN ni impugnar a la elección, pero tampoco aceptó el ofrecimiento de Cortés Mendoza para sumarse a la Comisión Política Nacional del PAN, y agregó que realizará una reflexión sobre el futuro del partido. ¡Gracias!